Y bueno, que esta noticia, como podéis ver, es del pasado mes de mayo-junio, cuando el CIES, que es una consultora similar un poco a Transfer Market en su página web y valora a jugadores de todo el espectro futbolístico, decía que el valor de Vinicius llegaba ya a los 100 millones de euros. Y estamos hablando de mayo-junio, cuando Vinicius ni siquiera había reventado como lo está haciendo ahora. ¿Y por qué he puesto una noticia de hace unos meses ahora en este vídeo, aquí en septiembre, a finales de septiembre? Muy sencillo, porque con lo que está haciendo Vinicius Jr., a mí no me extraña nada que cuando Transfer Market le haga la revisión de su valor de mercado, este se dispare efectivamente por encima de los 100 millones de euros, porque lógicamente el jugador tiene y está teniendo, mejor dicho, tiene un potencial que es todavía mucho más grande que el que está demostrando, pero es que está teniendo una racha goleadora de producción anotadora que es absolutamente fabulosa y de lejos la mejor que ha tenido en el Real Madrid. Así que a partir de aquí, no me extrañaría que el Real Madrid viera cómo el valor de Vinicius Jr. se dispara en el mercado, que ojo, es una referencia, porque para el Real Madrid el hecho de que el jugador alcance los 100 millones o los ciento y pico millones no significa nada teniendo en cuenta que no tiene pensamiento de venderlo en absoluto. Así que simplemente una referencia es simplemente una manera de hacerte una idea de cómo este jugador se va a multiplicar en precio, en valor de mercado en los próximos meses y ya está, porque como digo, como alguien pretenda ficharlo se va a encontrar con un no rotundo del Real Madrid y del propio jugador que lógicamente no quiere salir del equipo. Así que es muy probable que ya Transfer Market en su próxima revisión, que yo creo que tiene que tocar ya muy pronto, ponga un valor de mercado de Vinicius Jr. tremendamente espectacular.